El tiempo se va, los recuerdos del ayer aquí los voy a llevar El tiempo se va, las calles cuando era niño nunca las voy a olvidar Bien a gusto pues me la llevo suave, todo ha cambiado las cosas no son iguales Los años pasan y yo me he dado cuenta que la gente no es lo que aparenta En el barrio te conocí de todo, los tatuajes no hacen malo al mono Tantos problemas, tantas locuras, yo no perdono, la vida es dura Quiero regresar el tiempo, cuando jugaba existía un sentimiento Encerrado con esas cuatro paredes, pero al menos me entienden, ¿me entiendes? Una chévez para empezar a grabarle, al acabar una feria pa' mi chante Dicen que el cigarro me está consumiendo, pero fíjense quien me lo está diciendo Una nieve pero de vez en cuando, ya no aguanto, ¿qué me está pasando? En la cuadra me metí hasta las cinco, no cabe duda de que ya no soy el mismo Con gasto y vivo es que la vida es prestada, cuando menos lo esperas, tu vista se apaga Con un suceso agarre la onda de volada, empecé a valorar a las personas que me aman El tiempo se va, los recuerdos del ayer, aquí los voy a llevar El tiempo se va, las calles cuando era niño nunca las voy a olvidar El tiempo se va, los años fueron pasando, ya no existe la amistad El tiempo se va, aquí yo sigo cantando, contando la realidad Dejé de ser un niño, dejé de ser feliz A mi vista se le va la luz, el tiempo pasó, dejé de ser yo y tú dejaste de ser tú Otra noche que hablo con Jesús, soy mi propia cruz Por tu maldita inquietud, por tu maldita virtud Dejé de ser yo y empecé a ser como querías tú Como querías tú La magia se escapó, ya no regresó Solo pasan y pasan los segundos con los tic-tac del reloj Mi sonrisa se marchó, mi corazón dormido Mis sentimientos heridos, los juegos dejaron de ser divertidos Mi pensamiento perdido, solo a la luna le pido que ella cuide mi camino Que ella cuide mi camino Que ella cuide mi camino Quisiera que el tiempo volviera De veras, quisiera que el tiempo volviera De veras, quisiera que el tiempo volviera Quisiera que el tiempo volviera El tiempo se va Los recuerdos del ayer, aquí los voy a llevar El tiempo se va Las calles cuando era niño, nunca las voy a olvidar El tiempo se va Los años fueron pasando, ya no existe la amistad El tiempo se va Aquí yo sigo cantando, contando la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!